Al evento también nos hicieron Enrique Krause, abierto opositor de López Obrador y que es uno de los promotores de la candidatura de Xochitl Galvez. Vamos a hablar y nos detenemos aquí otra vez un momento para hablar sobre esta declaración que da el intelectual Enrique Krause, porque en una entrevista con Reforma ayer en la plancha del Zócalo afirmó que esta marcha por la democracia tiene la misma relevancia que las movilizaciones de 1968. Dice, hace más de 70 años llenamos las plazas de México, esta misma plaza, para defender la libertad. Digo esto para también ligarnos con parte del sondeo que realizó Dulce Olvera con los asistentes a este mitin rosa, porque, por un lado, primero lo de Krause, pues, considero, tiene una comparación infundada por completo. O sea, para la fortuna de esta marcha rosa, pues, hoy ellos marchan con pristas, porque los jóvenes que fueron asesinados, reprimidos y perseguidos en el 68, no tuvieron esa misma suerte y fue ese partido, el aliado de los Rosas, quien los desapareció, quien los asesinó, quien los torturó en Lecumberri. Menos mal que no estamos en el 68, porque imagínense cuántos de los que marcharon ayer no estarían en esa cárcel que era para tener a líderes políticos. Vaya diferencias que son omitidas por parte de este intelectual, que, por cierto, también escribe que la Ciudad de México buscó hacerles un boicot a la marcha al cerrar los carriles de reforma, lo que también termina exhibiéndolo como una persona que, pues, no conoce ni siquiera su ciudad, que no camina en las calles. Desde hace muchísimos años, todos los domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde, se hace el paseo ciclista. Obviamente, empezaron a caerle los chistes encima, porque fue... Ahora, los ciclistas son los obstructores de la democracia, porque están con una paranoia grave. Me sigo con lo que tuiteó Mario Di Constanzo sobre el sismo, que fue muy leve, afortunadamente, el pasado sábado por la tarde. Mario Di Constanzo escribió que fue un sismo que nadie sintió, que de seguro era para que la gente no fuera a marchar el domingo. O sea, como si las placas tectónicas estuvieran también diciendo el INE si se toca, o no sé en qué momento un sismo con epicentro en Guerrero iba a servir para desincentivar la participación del domingo. No sé, ya en una situación por completo desconectada de estos dos personajes, pero, sin duda, sí se me hace más grave lo que señaló Enrique Krause comparando al movimiento estudiantil de 1968, que es un episodio en la historia de México en la que el actuar del PRI como partido en el gobierno y como agente represor de movilizaciones políticas, lo sabemos todos. Pero ahora decir que este mitin rosa es similar a eso, no sabemos. No sabemos bajo qué lógica lo haya planteado, pero se le vio muy contento comentando este tipo de cuestiones. Sí, hay muchos comentarios, como siempre salen los videos, de gente que asiste a esta marcha que habla del comunismo. Realmente ahí ya le hemos escuchado que la gente que se viste de roces a la marcha dice que lo hace porque tiene miedo del comunismo. No sé en dónde se informan, pero es realmente sorprendente cómo sostienen que hay comunismo en México o que puede haber. Salió, por ejemplo, lo del artículo 139, que fue una fake news, de que buscaba López Obrador ya eliminar la figura de la propiedad privada, ya se explicó que no hay artículo 139 que reformar porque no existe un artículo 139 en nuestra Constitución, pero la gente continúa sosteniendo que es comunista, que López es como Chávez, que es como Maduro, que, híjole, una sarta de cuestiones que también nos terminamos explicando por qué en el decálogo para salir a marchar, perdón, uno de los puntos es no hables con medios de comunicación porque nos regalan este tipo de expresiones sobre el comunismo. De verdad, yo sí quiero saber en dónde se informan o quién es el que está diciendo, el periodista que sostiene que hay comunismo en México. Vamos a ver este sondeo que realizó Dulce Olvera con los asistentes de la marcha del día de ayer y regresamos a comentarlo. Bueno, porque vemos muchas injusticias y porque todo parece indicar que vamos hacia un país controlado por una sola persona, un grupillo, y estamos en contra de ser comunistas. Vengo del área de Coyoacán y estoy harto de los discursos de odio. El discurso de odio lleva a la división del país. Ojalá detengamos el discurso de odio. Venimos a defender la democracia, que permita el gobierno, a través del INE, que la gente vote libremente y que no nos vayan a hacer fraude. Democracia es que todos los ciudadanos tengamos voz. Democracia es manifestar las ideas del pueblo. Democracia es permitir la libre expresión. Es evitar el autoritarismo. Él fue del INE, pero ha demostrado que es un ciudadano, no tiene partido. Y me parece bien porque es una persona bastante preparada. No estoy muy de acuerdo con Lorenzo Córdoba en lo personal. En su función como titular del INE, sí tuvo aciertos absolutamente. Él como persona, no tanto, pero como titular del INE, sí tuvo sus aciertos. Es decir, el INE progresó. Así de sencillo. Como persona, ¿por qué no le cae bien como persona? Bueno, me acuerdo que tuvo un desacierto, un comentario desacertado en relación a la población indígena. Eso me duele. Como persona se equivocó. ¿Quién no nos equivocamos? Todos nos hemos equivocado. Como titular del INE funcionó. Comentario desacertado, más bien un comentario racista, ¿no? También hay que decirlo con las palabras que son. ¿Cómo nos podemos explicar una marcha en la que estuvieron Margarita Zavala? Ayer, ella comparte, Margarita Zavala y el hijo de Felipe Calderón también. Felipe, pues sabemos, está en España autoexiliado. Pero comparte ahí una fotografía del Zócalo lleno. ¿Sabe en qué otro momento se llenó el Zócalo? Hay que decirle a Margarita Zavala. Cuando el INE y el tribunal le dieron el triunfo a su marido. Ahí también se llenó el Zócalo y la exigencia fue el voto por voto y casilla por casilla. La exigencia fue no al fraude electoral. Y ahora, casi 18 años después, resulta que Margarita Zavala está marchando por la democracia. Lo que hay que ver. O sea, es completamente inmoral lo que ocurre con los líderes de este movimiento. Que dejémonos de esa etiqueta. No son ciudadanos, son partidos. Y ahora vamos a decir que el PRI también quiere defender la democracia. De cuando acá tuvo el poder. Y ahora resulta que cuando no está, es cuando está en riesgo la democracia. Cuando no está el PRI en el poder. No, o sea, el tema aquí es una hipocresía gigantesca por parte de estos grupos de derecha. Que sí, llenaron el Zócalo. Eso, insisto, no se escatima. Pero las incongruencias que tiene este movimiento están a la vista de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!